En su gira de agradecimiento por el estado de Morelos, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, invitó a un evento público a Belinda y pidió un aplauso al tiempo de decir que sufrió una represalia por apoyar a su movimiento. Así se expresó de la cantante en un evento público. Fue una joven extraordinaria que nos ayudó en la campaña cuando todavía era incierto lo de nuestro triunfo y la invitamos, la convocamos para que ella participara. Ella es cantante, es Belinda y nos apoyó mucho. Y padeció de una represalia por apoyarnos. Y ahora que venía aquí a Morelos, hablé por teléfono y la invité para darle un aplauso aquí a Belinda. En el marco de esta gira, el presidente electo también se reunió con Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador constitucional del estado de Morelos. Y con respecto a las diferencias con la dirigencia del partido Morena, López Obrador expresó lo siguiente. No tratamos eso porque no hemos tenido diferencias. ¿Con la dirigencia de su partido? Pues sí, pero yo ya no estoy en la dirigencia de Morena. Ya tengo otro asunto que tratar. Y llevamos muy buena relación con Cuauhtémoc. ¿Entonces ningún problema con la integración del gobierno de... Ningún problema. Además, a él le corresponde. Los estados son libres y son soberanos. A él lo eligió el pueblo de Morelos para que actúe, se desempeñe como gobernador del estado de Morelos. Finalmente, a pregunta expresa de reporteros que se encontraban en el lugar, Andrés Manuel dio su punto de vista con respecto a las recientes declaraciones de Roberto Madrazo. Nada más lo voy a mencionar porque me lo estaba preguntando. Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral en el 2006. Por eso no se abrieron los paquetes electorales, no se cumplió con la demanda de la gente de que se contaran los votos, eso ya se sabe. Creo yo que la mayoría de los mexicanos sabe lo que realmente sucedió. Pero ya no nos vamos a quedar en eso. Ahora se presentó una nueva oportunidad. La gente nos dio su apoyo con mayor contundencia para que no quedara ningún margen, ninguna posibilidad de fraude y ahora a nosotros nos toca llevar a cabo con la participación de todos los mexicanos una transformación que se requiere en el país, la cuarta transformación de la vida pública y en el marco de esa transformación tenemos la responsabilidad de acabar con los fraudes electorales. Es un compromiso. Para El Economista de Televisión, José Alberto García.